El mecanismo de desarme de la unidad es muy simple Tiene una pieza metálica llamada perno y tornillo que se saca de esta forma liberando la unidad y dejando a la vista el riel que compone la misma Tiene dos pernos, uno a cada lado Hay que tener siempre precaución de cuando uno haga esto con la máquina no perder las piezas que la componen como lo que está sucediendo ahora y siempre poner y desconectar la máquina en el momento de operarla Si a ustedes le llegan a caer los pernos, recójalos porque estos son muy importantes ¿Cierto, jefe? Eso no tiene que suceder Asistente, pásame la colilla La colilla maravillosa Ok Recomendamos que la unidad sea tratada con mucho cariño Que es lo interesante de esto que estoy haciendo ahora es que esta misma unidad tiene una réplica que se puede agosar y bajo estas mismas pernos unir una secuencia de hasta 10 unidades permitiendo que la máquina vaya transitando en una suerte de riel a lo largo, como lo veremos en el esquema de dibujo que viene acompañado permitiendo una gran capacidad de enfardar y de almacenar simultáneamente Eso ¡Gracias!